Estimada comunidad universitaria, les extiendo un cordial saludo. Deseo aprovechar esta ocasión para informarles sobre el estado de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior FES y las acciones que tanto desde la Rectoría como desde CONARE hemos realizado. El pasado 27 de junio, en audiencia con el señor Presidente de la República, le insté a girar las instrucciones necesarias para convocar lo más pronto posible la Comisión de Enlace para iniciar la negociación del FES 2023, la cual se realiza históricamente entre los meses de junio y julio. Asimismo, desde CONARE hemos realizado una serie de gestiones con la Ministra de Educación para solicitarle que se inicien las negociaciones, siempre con el propósito de fortalecer el principio de la educación superior como un bien público, social y derecho humano fundamental. Recientemente, en un intercambio de mensajes con el señor Presidente, le reiteré nuestra preocupación al respecto y me respondió que estarían convocando la citada Comisión a principios del mes de agosto. A nuestro criterio, el margen de tiempo es muy estrecho para poder realizar todos los procedimientos que tienen que ver con el Presupuesto Universitario 2023. Sin embargo, estamos en la mejor disposición de participar en la negociación y así lo haremos en el momento en el que seamos convocados. Nuestro compromiso con ustedes es mantener canales de información activos para que podamos participar como comunidad universitaria en esta importante negociación. Les mantendremos informados e informadas sobre los avances en este sentido.